Más de 42 mil hinchas llegaron a la Tanasio Girardot para gozar y también sufrir con el primer partido de la gran final. Pese al empate ante Pereira, algunos mantienen la fe intacta para ganar la séptima. Esta es la voz del hincha, la tradicional de hora 13, la original. Desafortunadamente un descuido de dos minutos, empate, votamos penalti. El rojo va a salir campeón en Pereira, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, ¡vamos rojo! Medellín más ánimo, más ánimo, está muy quedado, muy quedado. Todo el Medellín ha sufrido, pero bueno, ahí vamos. Todo el Medellín ha sufrido, nunca ganamos nada con holgura, todo con dificultades. Nos dolió mucho ese empate porque tuvimos con qué ganar. Si ellos pudieron acá, nosotros vamos a poder allá, vamos campeón, vamos, vamos. Un equipo muy bien en la cancha, pero le faltó un poco y se comió el penalti, que es lo principal. En el fútbol puede pasar de todo, entonces con esperanza para el último partido, menos, pero todavía hay. Un poquito de paciencia y vamos a ser campeones. Vamos a ganar allá en Pereira. ¿Qué? A ver, ¿qué dijiste? ¡Vamos rojo! Como siempre, así toca la vida, pero así toca el fútbol siempre. La séptima, cuelgan nosotros en este escudo. ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo!